Unidos por Río Negro es un partido de reciente formación, en el mes de marzo se consolidó, en esta elección está presentando candidatos a legisladores por prácticamente toda la provincia. Creo que es una muy buena oportunidad de participación y por eso me sumé a esta posibilidad de presentarme como candidato a legislador por el circuito Alto Valle Centro, que comprende las localidades de Allen, General Roca, Cervantes y hasta el Cuy y Cerro Policía, que es un circuito realmente grande. Los principales desafíos son poder cambiar definitivamente la idea de lo que es hacer política, hacer política desde la gente, hacer política desde el territorio, hacer política desde las necesidades y demandas que tiene la gente y más que nada representar a la gente. Creo que la gente justamente lo que está buscando es quien nos represente y que pueda acercar efectivamente soluciones. Creo que hoy por hoy en nuestro circuito hay muchas necesidades, hay muchas cuestiones a poder solucionar y avanzar, como tiene que ver con una de las cuestiones fundamentales, la producción y el trabajo. Toda esta crisis que está pasando al sector frutícola, que es el que prácticamente motoriza toda la economía regional, creo que hay que atenderlo muy especialmente. Y pegado a esto está lo que es la producción y la agroindustria. Es decir, recuperar establecimientos que tengan que ver con la fabricación y la elaboración de productos de aquí en la zona. Esto es muy importante porque genera valor agregado, ocupa mano de obra y vuelve a impulsar a esta región a lo que fue hace muchos años atrás.